Hola, soy Facundo, soy de Argentina, de Jujuy. Tengo 26 años y actualmente estoy tomando el curso de Estrategia y Marketing en la Universidad de La Verne en California. Realmente es un programa muy satisfactorio, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal. Se pueden hacer varios vínculos y se aprende tanto de uno como de gente y experiencias que uno no puede llegar a conocer en su país. El curso realmente te brinda todas las oportunidades de crecimiento que uno espera y si lo tendría que recomendar, les diría definitivamente que sí, que si tienen la posibilidad de hacerlo, lo hagan porque es muy satisfactorio. Las expectativas antes de tomar el curso era tratar de acaparar y adquirir todas las herramientas posibles y necesarias que pueda para en algún momento futuro largar con mi propio negocio, mi propia compañía. Estoy tomando o voy a tomar el curso de Estrategia y Marketing con el objetivo de desarrollarme en ese ámbito lo máximo posible.